A mi padre yo lo admiro, es humilde campesino que me supo mantener Hizo trabajos forzados, con su pecho destrozado, por mi madre que se fue Una tarde regresaba, con su cara destrozada, por el polvo y el sudor No encontró a su esposa amada, comprendió que lo engañaba, para el todo terminó Dios miraba y sonreía, lo veía y lo creía, en que le fallé señor De mi hogar era mi vida, tres hijos que la querían, y todo lo abandonó Fueron pasando los años, mi padre decía a mi lado, te doy gracias mi señor Y a mi madre la perdones, mi padre la ha perdonado, yo lo que paso voló Padre mío Dios te bendiga, a ti te debo la vida, siempre creíste en Dios Con los tres tu batallaste, no te importó el frío ni el hambre, de tu casa al alabó Música Música Música